Una vez una mamá, era la señora Teranodonte, un flují Rompe Quiebra El poder, que se activa solo con comer El mundo de Henry Vanag ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién es el jefe aquí? ¡Wow! El poder ¿Quieres? Como un rato Pues hay un mundo muy grande que espero No se van a ser la plaga ¡Suscríbete al canal!